Caramba, mi amor, caramba, lo bello que hubieras sido Citando como te quise, así me hubieras querido Caramba, mi amor, caramba, pasar este invierno triste Mirando caer la lluvia que tantas cosas me dicen Caramba, 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 mi amor, caramba Caramba, mi amor, caramba, las cosas que nos perdimos Los chistes que solo escucho entre la vieja y el río Caramba, mi amor, caramba, el viento con las espigas Aroma de caña fresca y amargos de mandarina Caramba, mi amor, caramba, 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 mi amor, caramba Caramba, mi amor, caramba Caramba, mi amor, caramba Lo bello que hubieras sido si tanto como te quise Así me hubieras querido Caramba, mi amor, caramba Pasar este invierno triste mirando Cae la lluvia que tantas cosas me dicen Caramba, mi amor, caramba Caramba, mi amor, caramba Caramba, mi amor, caramba Caramba, mi amor, caramba Así, a ver Gracias 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 Gracias